Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa se llama Marcando el Norte Bienvenidos Olmai Muchas gracias El Norte ya sabe usted Arriba No para abajo Se lo va aprendiendo todo Bueno es un lujo tener a Sor María de las Allés porque estamos haciendo una serie sobre la vida de Santa Juana de Arco precisamente con la biógrafa que es ella de la mejor biografía que hay que es esta Santa Juana de Arco Reina, Virgen, Mártir Habíamos dejado el último capítulo en la traición que le lanzan ya a sus amigos empezando por el rey y faltaba decir cómo se concreta esa traición Habíamos dejado yendo a Compién a salvar la ciudad que había pedido ayuda para no caer en manos borgoñonas En efecto Juana llega con una pequeña tropa sin apoyo real organiza el levantamiento era una ciudad también que estaba sitiada organiza el levantamiento del sitio también pronto para que no caigan más apoyo inglés y cuando ella sale para el ataque hay un enfrentamiento fuerte con las tropas inglesas alguien grita retirada sin que ella lo ordene el asunto es que toda la tropa francesa vuelven a entrar en Compién por el único puente que estaba abierto y se hace como un embudo porque eso fue de un momento a otro ella como siempre iba adelante en la ofensiva o en la retaguardia cuando era necesario en este momento era necesario ir en la retaguardia así que era una de las últimas justo junto con su hermano Pedro y el puente se cierra en el momento que ella va a entrar a la ciudad el puente se cierra en su cara se cierra el puente y las puertas y ella queda con tres o cuatro compañeros entre ellos su hermano y es capturada por los borgoñones hacia la ciudad el puente se cerró por orden de Guillaume Flavigny que era como el alcalde de la ciudad que era un anglo borgoñón era una persona que hasta el día de hoy se dice que ella fue realmente traicionada por Flaví y enseguida fue tomada prisionera en la misma ciudad que ella venía a ayudar por las mismas personas que ella venía a salvar Usted decía en un programa anterior que así como al principio ella seguía las voces que le decían qué tenía que hacer en la batalla hay un momento que ya esas voces no le dicen y la empiezan a preparar para su martirio claro y en esta vez no le han dicho lo que tiene le han dicho que le iban a tomar prisionera antes de la fiesta de San Juan le habían preparado para su martirio toma toma todo con buen grado con buena voluntad pero la van preparando sin duda y ella prepara los suyos también pero no la preparan para la batalla no 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 para la batalla sino para la toma prisionera esta pasión que va a comenzar comienza la pasión que comienza aquí cogen prisioneros a tres dice sí a su hermano que después después de muerta ella va a ser liberado por una por un pago del rey queda en manos borgoñonas al principio de este periodo largo periodo de cautiverio que va a durar ocho meses hasta que finalmente la van a entregar a los ingleses es un forcejeo porque los borgoñones no la van a entregar tan fácilmente porque hay oposiciones también entre ellos hay internas ella va a pasar como va a empezar como cristo de pasión de prisión en prisión de Anás a Caifás de Caifás a Pilato de Pilato bueno lo mismo ella va a empezar un largo periodo del cual ella va a aprovechar también porque no va a haber lugar donde no hubo prisión en donde ella no tratase de escapar por lo menos dos veces en distintas prisiones como una película en un momento ella hace un agujero en la misma pared y trata de escapar pero la agarran infragante cuando ya estaba en el pasillo y la meten en una prisión mucho más con mucha más seguridad y de esa segunda prisión trata de sale por la ventana y se tira con unas sábanas que ella misma hace pero no son suficientes y después salta pese a que las voces le habían dicho que no es la única vez que ella desabedece a sus voces al consejo de sus voces porque tampoco se lo imponían y por un milagro de Dios no se quiebra ni un hueso pero queda desmayada y bueno y la atrapan de vuelta en ese periodo pudo tener los sacramentos porque los los borgoñones no fueron tan duros con ella pero enseguida el que empieza a negociar la entrega es Pierre Collón el obispo de Bové ya obispo de Bové consejero de los ingleses consejero del rey inglés se presenta a los borgoñones con diez mil escudos de oro que es un pago el pago más caro por un prisionero de guerra no fueron por treinta monedas sino por el costo más caro que se pagaba por un prisionero y bueno eso después de ocho meses se termina concretando en Arras en la ciudad de Arras donde Juan es entregada de los borgoñones a los ingleses y qué pasa en estos ocho meses es un periodo de preparación para el proceso ellos mismos los mismos ingleses van preparando porque apenas la toman prisionera se empiezan a pelear digamos y la sorbona dice hay que hacerle un buen proceso hay que juzgarla normalmente no se hacía eso con ningún prisionero de guerra nadie se lo juzgaba eso es algo moderno si se quiere pero el proceso de Juana va a ser el primer proceso moderno de la historia donde se va a juzgar a un vencido porque de prisionera de guerra por lo general las prisioneras de guerra se los vendía se los intercambiaba por otros pero no se los juzgaba ellos van a empezar a montar son los ingleses a los que empezaron a hacer estos juicios a los vencidos de tomar al vencido y humillarlo y humillarlo hasta el punto de lograr que él mismo declare contra sí mismo el proceso es después de estos ocho meses durante estos otros meses empiezan a buscarles pruebas de brujería de ver cómo pueden desprestigiar a Juan y cómo pueden desprestigiar al rey porque el fin del proceso va a ser un proceso político y eclesiástico las dos cosas un proceso político porque lo que los ingleses tienen como objetivo es lograr que la coronación que justamente había revigorizado todo el patriotismo y la unidad francesa quedé por el piso anulada diciéndole que Carlos VII había sido coronado por los artificios de una bruja hechicera que con poderes demoníacos había logrado lo que logró en Orleans y en Reims por lo tanto Carlos VII era un impostor prestigiar la coronación y bueno haciendo declararle primero a Juana que ella hizo todo a su misión haciendo que ella jure de su misión que ella reniegue de su misión no reconociendo sus voces como de Dios sino como del demonio y reconociéndose ella como un instrumento del diablo ya en qué condiciones vive estos ocho meses las primeras las conocemos Sí, pero depende de la prisión porque primero es un castillo después es una prisión el cautiverio más duro es cuando ella pasa a manos inglesas para la Navidad de 1430 ella es entregada a los ingleses entra en Rouen ella va a pasar su última Navidad sola en el castillo donde estaba era un castillo que pertenecía al rey de Inglaterra atada de pies y manos custodiada por hombres que no solamente eran hombres sino eran soldados de la peor calaña y eran sus enemigos capitales así que es un periodo de mucho sufrimiento y de soledad y realmente de pasión Ocho meses Ocho meses primero con los borgoñones y después seis meses más adelante un año y medio Un año y medio en total ocho meses con los borgoñones exactamente con los borgoñones tenía sacramentos dice usted si pudo tener oír misa y ser confesada pero a partir de que ella está entre malos inglesas se le va a suprimir todos los sacramentos así que va a quedar en soledad total hasta la última comunión el día de la muerte solamente tremendo ¿no? tremendo ¿qué comportamiento tuvieron los soldados con ella? bueno eso lo podemos ver un poquito después pero primero decir solamente que el proceso de Rouen fue realmente una parodia judicial un proceso inglés llevado a cabo por o sea estamos hablando del tercer proceso ¿no? el primero fue el de Patié Patié el segundo proceso el proceso de condenación segundo proceso Rouen y eso es Rouen esto es Rouen que era zona inglesa totalmente y ya con los ingleses ni siquiera lo quisieron hacer en París porque París había estado cautivo había estado sitiado por los franceses y no se sentían tan seguros así que muchos canonistas de la Sorbona se van a trasladar a Rouen porque Rouen ya era un bastión de ellos hace 30 años y ellos se sentían seguros después va a caer el rey de Inglaterra incluso así que era un bastión inglés donde ellos se podían muy bien fue muy interesante vayamos al proceso Rouen no tenía arzobispo en ese momento estaba en la sede vacante así que eso impedía llevarse un proceso inquisitorial pero ellos van a aprovechar esa situación para nombrar ellos a un obispo francés a Pierre Collón como cabeza del tribunal lo cual de por sí ya anularía todo cada una de las nulidades que podemos ir analizando tiran abajo el proceso todo el proceso de Juana de Arco pero bueno va a ser una gran parodia judicial si se quiere disfrazada de un proceso de iglesia pero un asesinato premeditado porque la sentencia ya la tenía antes la tenía bueno desde el principio decía usted que la querían coger para quemarla exactamente el crimen judicial perfecto ya se dice el crimen judicial perfecto pues cuéntenos como fue ese proceso Juana fue acusada por haber coronado por haber ayudado a coronar al rey por poderes de bruja y hechicera lo primero que va a objetar Juana es que yo ya fui juzgada no en visi ni dem yo ya fui juzgada en Poitiers por eso durante el proceso ella va a citar varias veces eso ya lo he contestado ya lo dije pero bueno ellos no van a reconocer evidentemente el primer proceso de Poitiers y van a ser un proceso para ellos un buen proceso solamente para nombrar algunas irregularidades no se van a bueno un proceso de la Inquisición tenía que llevar Juana tendría que haber estado en una prisión eclesiástica custodiada por mujeres eso en ningún momento ocurre salvo la primer partida con los borgoñones pero a partir de que está con los ingleses ella está en una celda inglesa en una celda enemiga custodiada por soldados ingleses que van a hacerle pasar días y noches infernales con torturas físicas y psíquicas las paradojas no podrían ser mayores porque Juana va a ser una niña menor que se va a enfrentar sola ante un tribunal espectacular un solemne tribunal entre 30 y 40 50 60 jueces hay 113 jueces que han estado que han pasado no van a estar nunca todos juntos pero 113 jueces donde Collón era el juez y se va a servir de todo un consejo un gran solemne consejo donde todos eran doctores filósofos exorcistas canonistas demonólogos todos con títulos de doctores y ella va a ser una niña solas analfabeta tremendo que Juana no se le va a dar abogado tampoco ella se va a defender sola frente a un tribunal docto que se autodenominaba como el sol de la cristiandad ellos se autodenominaban así así que bueno desde el principio parecería que ya estaba todo decidido pero ellos mismos van a quedar sorprendidos por la defensa angelical que va a ser Juana y no les va a ser fácil porque una cosa que un juicio que parecería que iba a durar poco se les va a ir prolongando se les va a ir prolongando y va a tardar 5 meses 5 meses desde enero hasta mayo hasta la sentencia final lo cual muestra que no le fue tan fácil darle la vuelta montar todas las artimañas que hicieron exactamente y en la cual Juana mostró un dominio de la situación de los tiempos mismos de la materia del proceso de lo que le iban a preguntar y bien empieza el proceso le piden un juramento incondicional jurás decir toda la verdad de lo que se te va a preguntar y la niña responde sobre mi padre sobre mi madre sobre todo lo que yo he hecho desde que llegué a Francia juraré sin problema yo puedo contar todo pero de las revelaciones que Dios me hizo yo no los diré ni los he revelado a nadie sino solo a Carlos mi rey y solo lo revelaré a él aunque me corten la cabeza entonces eso que normalmente es un atributo del juez la materia de que va a preguntar esta niña de 18 años dice que ella va a poner la materia yo voy a decir algunas cosas las voy a preguntar y sobre otras no y otras preguntaré a mis voces a ver que me aconsejan y después lo veremos entonces por eso también en un momento le preguntan sobre las voces y ella dice ah eso me lo podés preguntar la semana que viene porque tengo que pedir mi consejo entonces va tirando para adelante pienso que también una estrategia de ella para porque ella realmente pensaba que podría ser salvada por los suyos esperando que sea rescatada hasta que las voces durante el proceso le van diciendo que ella te tiene que preparar para su martirio pero bueno ella muestra dominio de la situación esta en el primer proceso en la primera etapa del proceso se llama un proceso de oficio donde había una investigación y el interrogatorio propiamente y la investigación se manda a hacer en Don Remy en el lugar donde ella había nacido la manda a hacer Collón con unos peritos buscando pruebas en contra y lo peor es que los peritos vuelven con pruebas a favor diciendo que lo que han escuchado de Juana de Arco en Don Remy y Boculer y toda la zona les gustaría haberlo escuchado de su hermana de su madre o de una hermana así que por lo cual Collón se enfada ni siquiera le paga los gastos que le tendría que haber pagado y descarta todas esas pruebas a favor desde el principio y de los interrogatorios que van a durar bastante tiempo cuatro meses después Collón va a ser como un resumen ad hoc hecho por él con extractos solamente sacados de contexto que van contra Juana así que tampoco se van a tener en cuenta sus pruebas y ella lo va a decir ustedes anotáis todo lo que es en contra mío y no ponéis lo que es a favor mío de ese primer proceso de la primera etapa de oficio si hay realmente materia suficiente se pasa a un proceso al proceso ordinario propiamente por si hay materia suficiente contra la fe en el cual si se la declaraba culpable se le instaba a un arrepentimiento lo que se llama abjuración y la última etapa que era la que querían llegar los ingleses especialmente después de esta abjuración o de este pedido de perdón de la propia culpable si había una recaída es decir una reincidencia lo que se llama pertinencia exactamente una pertinencia o relapso relapso es un reincidente en materia de fe ahí solamente solamente en caso de reincidencia en materia de fe se podía condenarla a la hoguera y es lo que el objetivo era el objetivo llevarla a ese punto claro que ella declare contra sí misma que ella rechace su misión reable contra su misión y que después caiga de vuelta ese va a ser el objetivo principal otra quizás bueno otra de las cosas que ella no tuvo abogado siendo que su condición de analfabeta y menor de 25 años lo meritaba y eso también anularía el proceso solo al final en un momento al final después de la abjuración le dicen bueno si usted quiere puede elegir uno de nosotros que puede salir de abogado yo no no muchas gracias tengo mi consejo y no me quiero no me quiero apartar apartar del consejo divino así que prefiero quedarme solita que mal acompañada pero ella se defendió sola hemos dicho lo de la prisión civil en celda inglesa y estas sesiones que iban duraban 8 a 11 horas 8 diarias larguísimas donde ella estaba mal dormida mal alimentada bombardeada de preguntas en un momento Juana dice esperen hagan una atrás de otra pero era el fin para que ella se contradiga o pise el palito pillarla en una dijo bueno hagan una yo no puedo responder todo al mismo tiempo eso lo hice varias veces de 8 a 11 horas en unas condiciones en las cuales los jueces ellos mismos se podían intercambiar y Juana no estaba esposada y tenía que declarar va a estar esposada hasta adentro la hoguera nunca va a nada un proceso que empezó en público a puertas abiertas pero después de los 11 días primeros o sea casi enseguida de 5 meses a los 11 días de haber comenzado justamente por las respuestas lúcidas y por el comportamiento de Juana Viril y hasta que los mismos tribun jueces reconocen que ella estaba inspirada y luego a unas respuestas bastante provocativas podríamos decir Collón decidía hacerlo a puertas cerradas así que la gran cantidad del proceso la gran parte del proceso se hizo directamente a puertas cerradas con un tribunal más reducido elegido por Collón a dedo todo el tribunal era entonces era francés y todos los consejeros realmente son todos franceses un cardenal dos obispos y futuros otros obispos a futuro después más de 10 abades de toda la zona borboñona inglesa pero eran todos podríamos decir que es un tribunal llevado a cabo por la Sorbona por los franceses a sueldo inglés ya entendido 8 horas alguna fase de las preguntas de la sí Juana primero no las reconoce jurisdicción primero no es que no reconozca la sumisión a la iglesia sino que a ellos no le reconoce sumisión por ser sus enemigos capitales así que yo reconozco el proceso por ejemplo de Poitien o que me lleven que sea juzgada por la misma cantidad de franceses e ingleses de mi lado igual igual o apela al Papa muchas veces Juana de Arco solamente hay 3 inscripciones en las actas pero ha apelado muchas veces más al Papa para que su caso sea tratado por el Santo Padre y eso su apelación suspendía el proceso entre otras cosas porque hay una inquisición pontificia exactamente por el caso de revelaciones privadas era consternada y tenía derecho tenía todo el derecho tenía todo el derecho pero ellos no van a hacerle caso en ningún momento más van a decirle que el Papa estaba muy lejos y que no se puede ir al Papa o no anotar esa respuesta no se anota eso lo dice uno de los testigos por lo cual el Papa les quedaba lejos porque ellos no eran en realidad eran ellos los que no reconocían la jurisdicción al Santo Padre así que bueno esa es otra de las nulidades grandes ustedes dice Juana te las pregunto asumen una gran carga y se ponen en gran peligro porque en verdad yo soy enviada de Dios y si me juzgan mal si vosotros hacéis lo que querés hacer conmigo porque lo habían amenazado con la hoguera él nuestro señor os quemará de cuerpo y alma y a Collón le dice cara a cara vos decís que soy mi juez yo no sé si lo sois pero tened cuidado de no juzgarme mal pues os pondré pues os ponéis en gran peligro y yo os he advertido esto a fin de que si nuestro señor os castiga por eso yo hice mi deber en deciroslo una firmeza realmente sorprendente exactamente con preguntas capciosas porque lo que se podía esperar de ella era bueno perdón no 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 le canta la verdad las voces le habían aconsejado que ella debía responder agdiman es decir con coraje con valentía que no tenga miedo y realmente esa lo va a cumplir al pie de la letra incluso hasta con ironía no va a perder el humor en esa situación desesperante podríamos decir humanamente con preguntas capciosas en doble sentido en un momento le preguntan si ella estaba en gracia de Dios quizás es una de las más conocidas y era una pregunta capciosa en el sentido que si ella respondía que si se confirmaba en gracia si contestaba que no se ponía fuera de la iglesia si decía que sí que sí que estaba en gracia de Dios se confirmaba en gracia como dicen yo ya estoy salvada y si se decía respondía que no estaba fuera de la iglesia porque no estaba en gracia de Dios entonces ella responde si yo no estoy que Dios me ponga y si yo estoy que Dios así me guarde yo sería la persona más dolida del mundo si supiera que no estoy en gracia de Dios y si no estuviera y si yo estuviera en pecado la voz no vendría a mí quisiera que cada uno la escuchase tan bien como yo la escucho clarísima la respuesta claro dice que se hizo un silencio terrible en la sala se cortó la sesión y solo uno de los tribunales dijo que lástima que esta niña no sea inglesa como había respondido en un momento le preguntan también conocías algún borgoñón en tu aldea estaba hablando a un tribunal que eran todos borgoñones todos enemigos de ella todos franceses aliados con los ingleses y le preguntan si ella conocía algún borgoñón si conocí uno y hubiese deseado que le corten la cabeza si eso si eso hubiese placido a Dios y todo se hizo un silencio enorme después con respecto a las voces también preguntan bueno en qué forma se desaparecía San Miguel Arcángel y no le vi una corona pero que estaba desnudo le preguntan eso exactamente y ella responde con ignoría pensás que Dios no tiene con qué vestirlo Santa Catalina y Santa Margarita odian a los ingleses le preguntan y ella contesta ellas aman lo que aman nuestro Señor y odian lo que odia Dios entonces Dios odia a los ingleses de vuelta sobre el amor o el odio que Dios tiene a los ingleses no sé nada pero me consta que serán arrojados de Francia excepto los que aquí encuentren su tumba y que Dios dará el triunfo a los franceses sobre los ingleses una pregunta una paloma que se escapa de la trampa estaba Dios del lado de los ingleses cuando iban ganando entonces en Francia yo no sé si Dios odia a los franceses pero creo que Él quería permitirles la derrota por sus pecados a causa de sus pecados a causa de sus pecados lo que hablábamos en unos programas relacionados con la revelación de Fátima las guerras son consecuencia de los pecados exactamente exactamente y Dios usted cree en Dios mejor que usted le dice a un bueno salta como una escopeta así que bueno estas respuestas que realmente son luminosas el asunto es llevarla a una respuesta para acusarla y no lo logran y pasa el tiempo y no logran y no logran sacarle una herejía realmente no logran sacarle nada y se empiezan a inquietar y empiezan a a congenciar bueno a ver cómo podemos hacerla caer y el tiempo va pasando se someten de vuelta a un examen también de virginidad que nuevamente no es puesto en la causa a favor de ella le preguntan por el anillo y por el estandarte a ver si hay algún poder especial ahí le confiscan los anillos que ella tenía y ella se mantiene firme tanto a quien 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 ayudaba más a quien el estandarte a usted o usted al estandarte tanto la victoria del estandarte como la mía todo es de nuestro señor para buscarle un poder especial a estas materiales hasta que bueno en un momento le preguntan y Dios ha permitido liberarte te va a liberar por una gran batalla te van a rescatar de aquí y ella respuesta sí Dios me ha perdido me ha dicho que me va a liberar entonces hace un murmullo nervioso en la asamblea y recuerda las palabras exactas de esas que te han dicho tus voces sí mis voces me han dicho que acepte todo de buen grado que no me preocupe por mi martirio porque al final yo estaré en el reino del paraíso y esto lo dice mis voces de modo simple y absoluto es decir sin errar lo cual que muestra que las voces que no han callado que no han callado durante su periodo al contrario que la han sostenido y la han aconsejado ya la van preparando para su entrega final y Juana va a demostrar una firmeza enorme porque ya quieren que ella defeccione sus voces quieren buscar algo para que ella declare contra las voces y es decir prefiero morir que revocar algo que nuestra señor me haya hecho hacer porque yo sin la gracia de Dios no sería nada bien pues de las preguntas por el poco tiempo que nos queda tenemos que llegar a la sentencia Sol Magui perfecto como como consigue condenarla como no han podido sacarle ninguna herejía de su boca van a actuar sobre su cuerpo y van a empezar a hacer el cuid de la cuestión el cuid del problema de la vestimenta como como soldado que Juana estaba hasta ese momento vestida como soldado nunca quiso despojarse sus vestiduras y menos en prisión rodeada de hombres van a dar un problema enorme a que ella siga vestida de varón haciendo de esta vestimenta un problema un signo de sumisión a la iglesia como vestida de varón tú quieres seguir haciendo la guerra tú quieres seguir pecando digamos así que si quieres vas a tener que pedir perdón y si pides perdón y te arrepientes te vas a tener que poner una vestimenta de mujer y te vamos a dar los sacramentos y empiezan a chantajearla lo que se llama esto con ofrecerle los sacramentos y y cambiarla de prisión a una mujer a una prisión eclesiástica custodiada por mujeres si hace eso si ella bueno aunque no diga nada por lo menos sácate los pantalones pónete una pollera y preséntate así y así te vamos a creer que tú te vas a arrepentir es un problema farisaico sí sí que no y del cual Juana no entiende la artimaña pero como sus voces le dicen que ella no se tiene que cambiar de ropa que no tiene que sacarse los pantalones ella dice yo no lo voy a hacer salvo que mis voces me lo digan y no se lo quita y no se lo quita y se ha acabado el tiempo bueno que le vamos a hacer siempre dejamos los programas en el ay que pasará que pasará bueno pues 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 lo veremos en el siguiente capítulo perfecto querida Sor Marí muchísimas gracias por su colaboración muchas gracias por habernos acompañado decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte Música 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 Gracias por ver el video.